Voy de noche En la pista Vamos nena Vamos a la disco Que yo quiero Bailar pegadito Unas penas Por olvidar Las penas Que esta noche Puede que algo suceda A bailar A bailar A gozar A gozar Que la vida se llene de fiesta A bailar A bailar A gozar A gozar Que la vida sigue No hay problema Voy de noche Busco una bailarina Que me quiera Agarrar la movida No me importa Que sea muy fresquita Con quien quiera Bailar en la pista Vamos nena Vamos a la disco Que yo quiero Bailar pegadito Unas penas Por olvidar Las penas Que esta noche Puede que algo suceda A bailar A bailar A gozar A gozar Que la vida se llene de fiesta A bailar A bailar A gozar A gozar Que la vida sigue No hay problema A bailar A bailar A gozar A gozar Que la vida se llene de fiesta A bailar A bailar A gozar A gozar Esta noche Puede que algo suceda Y va con sabor Pa' que el lobo se diga Ay Muevelo muero Es Gabriel Montezuma Que la vida se llene de fiesta Sé que tú te marcharás Que abandonarás mis sueños No te preocupes Corriré En busca del brillo Del dinero Mientras que hago un party Aquí en nuestra casa Me calo la banda Y muchas bucanas Que traigan plebitas Y mucha cerveza Que quiero morir Me pide la tristeza Porque no te ibas Desde hace un buen rato No achaba ni como Venirte sacando Lamento Si estoy lastimando Tu orgullo Es que no hayo Ni como sacarme Este gusto Si vas a abandonarme Solo quiero que recuerdes Que seguirá la party Aquí en la casa Si tú te vas Aquí no pasa nada Quiero brindar Yo por la tristeza Y el desamor Que traigan más cerveza Vamos a echarnos Un buen desmadre Por el amor Que esta es para ti Y no me acuerdo Chiquitita Cable Cable No te suma Yo te ayudo a empacar Ilusiones Para sacarme Esta es para ti Y esta es para ti Que seguirá la party Aquí en la casa Si tú te vas Aquí no pasa nada Quiero brindar Yo por la tristeza Y el desamor Que traigan más cerveza Vamos a echarnos Un buen desmadre Por el amor Y esta es para ti